He venido a Liñano Sabiadoro, tú conoces el lugar de Jabahuaba, esto es Jabahuaba Plus, un evento diferente para chicos más grandes. ¿Qué impresiones te crea este regreso a Liñano? Bueno, primero me trae muy buenos recuerdos porque siempre que hemos venido al torneo Jabahuaba con el Junto de Acción Barcelona hemos hecho un papel muy importante consiguiendo una medalla de plata y una medalla de oro y esto me trae, como te he dicho, muy buenos recuerdos y venimos aquí con un gran reto que pienso que es un torneo con los equipos que hay en el cartel, un torneo muy fuerte y para nosotros es una escuela, un reto para seguir creciendo a nuestros jugadores. Muchas gracias.